Y el tema del pago de toda la gente, pues ya esta semana se están realizando los pagos, se establecieron algunas mesas para darle una mayor agilidad y pues prácticamente ya se está cubriendo ese proceso. Vi por ahí una nota de que si a alguno se les iba a pagar hasta una fecha posterior, no es así. Los pagos ya se están realizando como lo habíamos acordado. Más de 400 personas, entre los que, bueno es que hubo algunas personas que luego se presentaron alguna temporada, luego ya no regresaron, tuvimos que recontratar, pero entre los eventuales y los permanentes, pues práctica digo permanentes de los que si cumplieron con el ciclo de la verbena, estamos hablando de más de 400 personas. Para todo el personal que trabajó tiempo extra estamos hablando de policías, protección civil, reglamentos, mercados, de la gente que ya es parte de la plantilla permanente, pero que aparte estuvo trabajando tiempo extra, también eso es algo que ya está garantizado, se presupuestó y está garantizado.